Ok, adelante Carlos, te dejo ya solo. Ok, adelante Carlos, te dejo ya solo. Perfecto, ya quedó. Ok, buenas noches a todos. Como dijo Elio, después de un éxito rotundo, yo diría, en lo que fue la clínica de Coach Link la semana pasada, el fin de semana. Entonces estamos de regreso aquí para compartir un poquito más de las diferentes cosas que hacemos en equipos especiales en la Universidad Metodista del Sur. Para los que estuvieron presentes en la clínica de Coach Link, algunos de los ejercicios que vamos a abrir hoy, pues van a ser repetitivos, pues tuvimos oportunidad de demostrar todo esto en el campo con la ayuda de algunos jugadores de categoría juvenil e interna. Y creo que fue muy provechoso ya que todos los coaches pudieron ver en acción los diferentes ejercicios y darse cuenta sobre todo que los esquemas que se están planteando son realizables a cualquier nivel. Muchas veces suele suceder que vemos en video los esquemas ejecutados por jugadores de mayor talento que juegan a un nivel más alto e invariablemente se piensa que esos ejercicios o esos esquemas no son aplicables al tipo de juego que nosotros desarrollamos, ya sea en categorías inferiores como serían infantil, juvenil e intermedia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues el nivel de juego es proporcional. Obviamente si vemos un gran atleta en video, no necesariamente quiere decir que ese atleta va a ser el que está ejecutando los ejercicios y tampoco la competencia que esté enfrente va a ser del mismo nivel. Entonces todo es proporcional y yo creo que al ver jugadores de nivel juvenil e intermedia de los equipos de Cancún ejecutando esos ejercicios, pues es mucho más entendible el por qué se puede tratar de implementar ese tipo de esquemas. Los muchachos con dos o tres repeticiones que tuvieron en el campo sin haber estado expuestos a este tipo de ejercicios o a este tipo de técnicas anteriormente realmente hicieron un gran trabajo y poquito a poquito fueron depurando todos los detalles que se necesitan para ejecutar la técnica correctamente. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo a todos los coaches que estuvieron presentes para considerar este tipo de esquemas como una posibilidad dentro de su sistema de juego. Ahora, el día de hoy, como se comentó, vamos a platicar de todos los ejercicios tanto en la patada de despeje desde la formación de escudos como de la patada de despeje en la formación spread para poder implementar los esquemas que cubrimos las últimas dos intervenciones que tuvimos oportunidad aquí de participar. Ahora, pasando al primer ejercicio y estamos hablando primeramente de lo que es la protección porque si me recuerdan, lo que se comentó anteriormente es que la prioridad número uno en cualquier equipo de despeje es proteger primero y en segunda instancia cubrir. Si no podemos proteger y la patada no sale, de nada nos sirve cubrir a máxima velocidad, el balón queda atrás y todo el esfuerzo que estamos poniendo en la cobertura pues lo echamos en saco roto. Entonces, primeramente tenemos que preocuparnos por proteger. El esquema que se muestra a continuación en la pantalla es para la formación de escudos. Primeramente lo que queremos son salidas contra el aire porque queremos tener el manejo de pies. Lo que queremos es trabajar en el manejo de pies sin la presión de tener un defensivo en frente para verificar que se están dando los pasos correctos y para checar que las distancias, las profundidades y la velocidad con la que nos estamos moviendo sea la adecuada. Si recuerdan, comentamos que en la formación de escudos, como tenemos aberturas mucho más grandes, muchas veces es necesario crear una segunda línea de scrimmage detrás de la línea de scrimmage original debido a que la colocación del jugador defensivo no es la adecuada para atacarlo dando un paso de manera diagonal. Si el jugador se coloca muy abierto, es lógico que si nosotros damos un paso inclusive lateral, al momento que damos un paso hacia el frente, vamos a estar en una posición incómoda y no vamos a poder bloquearlo de manera contundente y adecuada. Por lo mismo, lo que queremos es ganar profundidad y ganar amplitud dando lo que le llamamos el kick step, que viene siendo un paso cruzando el pie interno por detrás del pie externo y reposicionándonos a yarda y media, dos yardas de profundidad de la línea de scrimmage original y ganando distancia hacia la parte externa de la formación. Obviamente lo volvemos a decir es por la geometría, es un triángulo y estamos hablando de trigonometría, es cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa viene extiriendo la distancia que va a recortar, entonces esa es la distancia que nosotros tenemos que recorrer, tenemos que llegar a la intersección entre lo que sería la trayectoria del hombre defensivo y nuestra trayectoria. Entonces las salidas contra el aire, aquí si se fijan en la secuencia que muestran las fotografías, estamos en la fotografía número uno, iniciando en nuestra posición de contacto, que viene siendo nuestras manos sobre las tablas o los muslos, nuestro pie interno ligeramente atrás para darle una colocación adecuada y poder salir de inmediato sin dar pasos en falso. En la segunda fotografía vemos cómo apoyando el peso sobre la pierna externa para poder impulsarnos hacia lo que sería la colocación que queremos. En la fotografía número tres vemos cómo el pie interno está cruzando por detrás, algunos lo han hecho más rápido, como es el número 33, que bien es el hombre que está en la parte superior derecha, tiene todavía el pie arriba, en cambio los otros ya están casi colocando el pie sobre el piso y terminamos en la misma posición de contacto que sería la posición atlética, pero si se dan cuenta, todo mundo inició sobre las rayas blancas y al terminar el ejercicio estamos colocados una yarda o yarda y media atrás de la valla blanca. Eso es exactamente lo que queremos hacer cuando estamos dando nuestro kick step, ganar profundidad. Ahora, después de realizar este tipo de salidas tanto a la derecha como a la izquierda contra el aire, empezamos a hacer lo mismo, pero ahora metemos gente defensiva y no con el afán de que ejerzan una presión a velocidad de juegos, sino únicamente para que le den una vista a los jugadores del equipo de pateo de despeje y que ellos empiecen a coordinar sus movimientos de acuerdo a la trayectoria del jugador defensivo. El ejercicio es exactamente igual y aquí ya estamos practicando también un poquito lo que serían los dos pasos, contacto, redireccionar y salir a segundo nivel. Pero todo esto es enfocándonos en la técnica de los pasos de kick step y protección. Lo podemos hacer primero con media línea, media línea del lado derecho, media línea del lado izquierdo, siempre trabajando hacia afuera porque si recuerdan, cuando trabajamos hacia adentro, que es normalmente del lado contrario a donde vamos a patear, tenemos la posibilidad de cerrar nuestros huecos para poder contactar al defensivo dando un paso diagonal. Entonces vamos a estar trabajando hacia los huecos externos. Y podemos tener una división, podemos tener un coach trabajando el lado izquierdo de la línea, otro coach trabajando el lado derecho de la línea y darle mucha repetición con toda la gente que tenemos involucrada en el ejercicio. Los que estuvieron presentes ahí en Cancún se dieron cuenta que teníamos de un lado del tercio derecho había una parte de lo que sería la línea trabajando, del otro lado, afuera del tercio izquierdo teníamos otra parte. Y obviamente no teníamos los números para darle muchísima repetición, pero lo que queríamos era demostrar la mecánica del ejercicio. En la parte del medio, que más adelante lo vamos a cubrir, tenemos a lo que sería la parte de los escudos, trabajando en su fase de bloqueo, que serían los hombres que presionan por los huecos A. Pero entonces aquí eso es el, primeramente tenemos la técnica contra el aire, en segunda instancia la técnica contra una vista defensiva, mitad de la línea. Ahorita todavía estamos platicando únicamente de protección de escudos. Ahora, ya podemos integrar esto a lo que sería línea completa y ahorita no tomen en cuenta mucho lo que serían los escudos, porque es el siguiente ejercicio que vamos a ver. Pero nada más para refrescar la memoria de todos aquellos que tuvieron oportunidad de ver la presentación en donde explicamos lo que sería la mecánica o la estructura de bloqueo en lo que es la patada de escudo. Si ven la numeración, contamos de afuera hacia adentro y vamos, tenemos número 1, 2 y 3, le corresponden al ala, al tacle y al gar. Estamos yendo de derecha a izquierdo porque esto es patada direccional derecha. Entonces, ala derecha con número 1 del lado derecho, tacle derecho con número 2 del lado derecho, gar derecho con número 3 del lado derecho. Los números que están en negro, 5, 5 y 4, esos son los hombros asignados a lo que sería el escudo. Y aquí estamos mostrando una de las dos técnicas de escudo que mencionamos anteriormente. Si recuerdan, había una en donde teníamos una especie de puerta en donde el protector personal fullback se colocaba directamente atrás del escudo del lado izquierdo con sus hombros perpendiculares a la línea de scrimmage. Y en cuanto el balón rebasaba el nivel del escudo, él iba a cerrar la puerta y no iba a existir ningún movimiento lateral. En este caso, estamos utilizando la otra técnica que es dejar el espacio entre fullback y escudo izquierdo para que pase el balón. Y una vez que pase el balón, ya sea el escudo izquierdo va a deslizar y a cerrar la técnica para colocar cadera con cadera, hombro con hombro del fullback o el fullback y el escudo derecho se van a recorrer hacia el lado izquierdo. Y esto depende mucho de la colocación defensiva. En este caso vemos que el 4 y el 5 se están del lado derecho. Entonces, el escudo izquierdo es el que va a venir a cerrar del lado derecho porque su hombre va a acabar del lado izquierdo y entonces así vamos a tener una distribución pareja en cuanto a los lados. Ahora, del lado izquierdo que sería el lado opuesto a la patada, vamos a contar igual de afuera hacia adentro. 1, 2, 3 y 4. En este caso, el número 1 que aparece en rojo es al hombre que vamos a dejar libre. Si recuerdan, el centro no tiene una asignación de bloqueo específica. Estamos protegiendo al centro y su única responsabilidad va a ser centrar la pelota con precisión. Una vez que se entra la pelota, tiene que salir a cobertura y va directo al balón. Por lo mismo, al no darle responsabilidad de bloqueo, existe la posibilidad de que uno de los hombres de presión quede libre. Y este hombre de presión va a ser siempre el hombre más alejado de la patada. Si vamos a patear al lado derecho, el hombre más alejado en este caso sería el número 1 del lado izquierdo, quien es a quien vamos a dejar libre en este caso. Ahora, contando de afuera hacia adentro, el ala izquierda es responsable por el número 2, sea que esté por fuera o por dentro. En este caso lo vemos por dentro. El tackle izquierdo es responsable por el número 3. Misma situación, sea que esté alineado por fuera o por dentro. Y en este caso vemos que prácticamente están sobre el hombro interno. Entonces, no es necesario que disminuyan el tamaño de sus aberturas. Y el número 4 es el que le correspondería al gar izquierdo. En este caso está colocado sobre el hombro externo. Entonces, el 4 va con el gar. Esa es la manera de la distribución. Estamos hablando de patada direccional derecha, que sería en nuestra nomenclatura le decimos rojo, pero dependiendo de los colores de su equipo o el código que le quieran asignar, puede ser cualquier clave. Ahora, si volteásemos esto a que fuera direccional izquierda, únicamente se recorre todo al lado contrario. Y ahora el número 1 del lado derecho sería quien quedaría libre y recorreríamos toda la protección hacia el lado derecho. Ahora, hablando del ejercicio, si se dan cuenta, fuimos de protección contra el aire, después a protección con media línea y ahora tenemos protección con línea completa. Pero estamos únicamente concentrándonos en la protección. No estamos saliendo a cubrir, si acaso cubrimos 10 yardas y nos detenemos para ver la distribución sobre el campo, pero no queremos llegar a hacer cobertura hasta atrás porque tenemos otros ejercicios diseñados para trabajar en el aspecto de cobertura. Y queremos mantener a los jugadores frescos y darles la mayor cantidad de repeticiones. Ahora, vemos aquí más o menos cómo se desarrolla el ejercicio. Lo mismo estamos aquí poniendo direccional derecha, que sería el rojo. Vemos ahí cómo están con los pequeños bastoncitos en negro las asignaciones. Cómo están enumerados todos los hombres defensivos. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, nada más para los escudos. En el caso pasado, veíamos que el 5 y 4 estaban colocados del lado derecho, por lo que el escudo izquierdo iba a recorrer hacia el lado derecho. En este caso es al revés. Tenemos 5 y 5 del lado izquierdo y únicamente al 4 del lado derecho. Entonces, en este caso, si implementamos esta técnica, fullback, que es el jugador vestido todo de azul y el escudo del lado derecho, son los que van a recorrer hacia la derecha y cerrar el hueco para traer el bloqueo hacia donde está desbalanceada la formación defensiva. Y todo lo demás queda igual. Tenemos ala con número 1, tackle con número 2, gar con número 3 del lado derecho y del lado izquierdo el 1 queda libre. Ala izquierda con número 2, tackle izquierdo con número 3, que prácticamente está colocado de frente. Y gar izquierdo con número 4, que está en hombro externo. Y vemos la secuencia, como la gente va desarrollando sus bloqueos y colocándose en la posición ideal. Entonces, línea completa contra la presión defensiva. Y esto es, lo que hacemos es que tenemos ya tarjetas dibujadas para el frente defensivo y es un ritmo muy intenso. Tenemos dos grupos o tres grupos trabajando a la vez. Entonces, en cuanto el primer grupo termina a sus 10 yardas, el otro grupo ya está formado, se le muestra la tarjeta al equipo defensivo, que va a ser un frente diferente, porque lo que queremos es que estén leyendo los frentes. Entonces, ponemos frentes desbalanceados a la izquierda, desbalanceados a la derecha, balanceados con 4x4, con 3x3, y para darles la mayor cantidad de repeticiones y que los jugadores estén pendientes de cuál es su asignación. Ahora, pasando a lo que sería la protección de los escudos, que este ejercicio prácticamente se incluye con los primeros ejercicios que vimos de pasos contra el aire y pasos contra o medias líneas contra presión defensiva. Si se fijan, los escudos están colocados entre los dos tercios. Del lado del tercio izquierdo tendríamos a los tres hombres de la línea, que serían Garta, Kleyala, y del lado del tercio derecho lo mismo, Garta, Kleyala, trabajando ellos individualmente. En la parte del medio tenemos a los escudos y lo que queremos es ponerlos en una situación difícil para que cuando tengan situaciones de uno contra uno las cosas se les faciliten. Así es que estamos manejando presión con cuatro agentes en huecos A contra tres escudos y lo que queremos es que mantengan la integridad del escudo, que no exista separación en técnica, que mantengan cadera pegada a cadera de mi compañero, hombro pegado a hombro de mi compañero y que los contactos se hagan una vez que el equipo defensivo esté a un máximo acercamiento para hacer contacto, lo cual es la distancia de mi brazo. Debo mantener mis rodillas, mis tobillos y mi cadera flexionados para que al momento de explotar pueda tener máxima potencia y debo de estirar los brazos, no debo de golpear con el hombro o con el casco porque lo que sucede es que no voy a tener oportunidad de reaccionar y bloquear al hombre que venga, ya sea por dentro o por fuera. Ahora, como todo principio ofensivo, lo cual platicamos, nosotros tenemos que proteger el balón de adentro hacia afuera, la prioridad es proteger los huecos internos, el hueco externo lo único que tenemos que hacer es estirar la mano y obligar al defensivo a que rodee. Si amarramos nuestro codo y estiramos la mano y chocamos como si fuera una técnica de shiver, lo que vamos a hacer es redireccionar la trayectoria de ese hombre y si estamos operando en tiempos óptimos de 2.3 segundos, no debe de por qué existir ningún problema en que la patada salga y debemos de patear sin que exista la posibilidad de que nos bloqueen el balón. Entonces, lo mismo, aquí tenemos ya patrones preestablecidos para los hombres que están atacando en donde los dos internos se van a cruzar, los del lado derecho se van a cruzar, va a haber un cruce entre los dos del lado derecho y el interno del lado izquierdo. Hay varios patrones que les ponemos, los cuales algunos los inventamos, no los hemos visto realmente en situaciones de juego. Otros son esquemas que han mostrado algunos de los equipos oponentes. Entonces, le tratamos de dar variedad y cubrir todas las posibles eventualidades que se puedan presentar en esta fase del pateo. Ahora, pasando a lo que sería todavía protección, pero ahora hablando de lo que es la formación spread, aquí vemos que la técnica es un poquito diferente. En la formación de escudos, los pasos que damos les llamamos kick step y viene siendo un paso con el pie interno por detrás de nuestro pie externo para ganar profundidad y amplitud. Amplitud quiere decir distancia hacia afuera. En lo que es la formación spread, queremos ganar profundidad también, pero aquí no estamos tratando de ganar espacio hacia afuera, sino nada más. Es una salida vertical. Estamos protegiendo el balón de adentro hacia afuera y por la restricción de espacio, vamos a obligar al jugador defensivo a que venga hacia nosotros. Otra vez, es cuestión de ángulos. Si yo salgo directamente hacia atrás y el jugador quiere llegar al punto de contacto del pateador con el balón, forzosamente tiene que describir una trayectoria en diagonal hacia ese punto de contacto. Entonces, nosotros si salimos directamente hacia atrás, vamos a llegar al punto de intersección. Si nosotros empezamos a abrir espacio y vamos hacia afuera y no totalmente vertical, estamos creando separación en técnica y como la distancia entre el jugador defensivo y el punto de contacto es menor, las posibilidades de que nos tape la patada se incrementan porque tiene que recorrer menos distancia y vamos a dejar espacio. Entonces, es muy importante que la salida sea directamente vertical. Ahora, como ven en la secuencia, empezamos con una posición óptima que es posición de fútbol americano. Mi pie interno va a estar colocado adelante y lo vamos a tener ligeramente volteado. Ligeramente volteado hacia adentro para poder empujar y tener, o sea, vamos a recargar el peso sobre ese pie y lo que queremos es evitar los pasos en falso. Si lo ligeramente lo volteo hacia adentro, voy a tener ese apoyo para poder salir. Para mi pie externo va a estar colocado atrás y aquí la técnica que utilizamos, le decimos kick slide, que viene siendo, patea y desliza. Voy a patear con mi pie externo hacia atrás y voy a deslizar el pie interno que viene siendo un ancla. Al momento que salgo hacia atrás, mi mano interna inmediatamente va a ir hacia arriba, a la altura de los ojos, mi mano interna y mi codo estirado y mi vista va a ir inmediatamente hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy protegido de afuera hacia adentro. Bueno, estiro la mano interna porque queremos dar presencia. Al tener la mano ahí, yo estoy sintiendo si algún hombre va a venir hacia adentro y lo que estoy tratando de hacer es ayudar al hombre que está justo adentro de mí porque si recuerdan la protección en formación spread es lo que le llamamos zone man pick up. Debe de ser zona de un lado y personal del otro. Y tenemos que hacerlo así. ¿Por qué? Porque ahora el centro sí participa en la protección. Entonces, al centro participar en la protección le tenemos que ayudar porque ese es el eslabón más débil de lo que es la cadena en la protección. Él tiene, por supuesto, que concentrarse en centrar la pelota y es ahí donde aprovechan los equipos defensivos en tratar de tapar la patada. Además de que la línea recta es la distancia más corta entre punto A y B. Y si estoy colocado justo enfrente del balón y el pateero está justo atrás del balón, pues esa es una línea recta y ahí es donde van a tratar de atacar. Entonces, posición óptima, kick slide, empiezo a patear con pie externo, deslicio pie interno, mano interna estirada a la altura de los ojos, vista hacia afuera, identificando a quién me toca bloquear y poniendo presencia corporal con mi mano estirada adentro para ayudar a mi compañero que está por dentro. Ahora, una vez que normalmente vamos a hacer dos kick slides, y ahí vamos a plantar el pie externo y vamos a utilizar nuestra técnica de HOT, que es las manos en el tórax, hands on torso. Lo que queremos de ahí es, al igual que en la técnica de kick step, es contactar al hombre defensivo dos pasos, redireccionarlo hacia afuera y de inmediato escapar, que sería la fotografía número cuatro, ya sea con técnica de swim o de reel, dependiendo de la altura a donde estén colocadas las manos del defensivo. Si las manos del defensivo están muy arriba, voy a ir por debajo con técnica de rip. Si las manos del defensivo están por debajo de mis manos, voy a hacer técnica de swing por arriba de él, lo que está sucediendo en esta fotografía. Y una vez que hago mi escape, salgo a cobertura. Esto lo iniciamos siempre salidas contra el aire y esto ya está, me imagino que en los videos de Coach D, que se los dejé ahora ya en Cancún, aprovechando que estaba ahí, ya los llevé todos armados, y están todas esas técnicas ilustradas en video. Entonces, todo esto que estoy comentando, pues va a tener mucho más sentido una vez que lo vean mecánicamente en el video. Ahora, misma secuencia aplica para la protección de formación spread. Ya que lo hicimos contra el aire individualmente, ahora vamos a hacer media línea contra el aire individualmente. Se dan cuenta, están todos pateando con pie externo, están deslizando el pie interno, mano interna estirada, vista hacia afuera. Vamos a dar dos patadas kick slide. De ahí, utilizamos contra el aire nuestra técnica de escape y salimos a cobertura. Otra vez, el énfasis en salidas verticales, evitando cualquier separación en técnica y sincronizando la salida. Ahora, como comenté, este tipo de pateo es más común en la NFL. Uno diría común, es el pateo que utilizan en la NFL por la restricción de las reglas. Ellos no pueden salir a cubrir la pelota antes de que el pateador haga contacto con el balón. Los únicos hombros que pueden salir son los extremos. Entonces, es obvio que tenemos que cerrar las aberturas porque el equipo defensivo sabe que si la pelota no es pateada, nadie puede salir. Entonces, ellos aprovechan para atacar, tratar de echarnos hacia atrás lo más posible y detenernos para crear un espacio más grande entre el hombre que regresa y la cobertura. Entonces, es necesario, primero, una vez que estamos haciendo nuestra salida vertical, dos pasos redireccionales y de inmediato tratar de escapar para tratar de cerrar ese espacio entre nosotros y el hombre que regresa a la patada. Entonces, ahora, después de que hacemos la media línea contra el aire, empezamos a meter lo que sería la presión de media línea. Y entonces, aquí les vamos a estar dando diferentes vistas, cuatro del mismo lado, cinco del mismo lado, tres del mismo lado, pero la protección no va a cambiar. Si se fijan, todo el mundo va a estar saliendo verticalmente hacia atrás y es lo mismo. Vamos a contar de afuera hacia adentro, uno, dos, tres, y estamos tomando zonas. Sí, en este caso estamos, como es el lado donde está, si se fijan, el número 32, que es el protector personal, él es el que está determinando el lado hacia donde va a ir el centro. El centro se está deslizando, en este caso, hacia el lado derecho, lo cual significa que ese es el lado de zona. El número 32 fullback siempre va a ir al lado personal. Vamos a mandar siempre al centro del lado donde haya un frente desbalanceado, donde haya más gente. Entonces, todo el mundo tiene que estar pendiente, estirando su mano, porque puede haber algún cruce y queremos tener la posibilidad de levantar cualquier hombre que venga hacia adentro. En este caso, no hay ningún problema porque es un frente de cuatro. Vamos a acabar prácticamente en personal. Otra vez, man, zone, pick up. Entonces, estamos haciendo zona y personal. Zona y personal. ¿Ok? Se fijan en la fotografía número 13, el número 30 ya hizo su redireccionamiento, ya está dejando al hombre, y va a salir a segundo nivel a tratar de cubrir la patada, ¿sí? Porque no es necesario otra vez que tiremos bloqueos devastadores para enterrar al equipo defensivo. Lo único que queremos es evitar que lleguen al punto de contacto y salir a la cobertura. Bien. Ahora, pasando a lo que sería la protección, a lo que sería línea completa, estamos haciendo lo mismo pero es línea completa contra el aire. Se fijan, es exactamente la misma mecánica. La fotografía número 2 que es la que está en la parte inferior, ven como los dos gares, número 33 y número 50, tiene su mano interna estirada a la altura de los ojos, están pateando con pie externo, están arrastrando pie interno, y en la fotografía número 3 todo el mundo se está desprendiendo. Es muy importante hacer estos ejercicios contra el aire para primeramente ver la profundidad y la verticalidad de las salidas y en segunda instancia ver la sincronización en la que todo el mundo está saliendo porque recuerden que es muy importante evitar la separación en técnicas. Si un hombre se va antes que otro, estamos buscando espacio y no queremos tener ninguna filtración por ese espacio. ¿Ok? Ahora, ya que lo hicimos contra el aire, ¿sí? Lo que queremos es la línea completa, lo que queremos es una línea completa contra los diferentes frentes. Vemos en la primera fotografía, ¿sí? Línea completa contra 3x3, ¿sí? Lo cual quiere decir que los dos extremos, los gunners, tienen doble bloqueo, ¿sí? Después tenemos línea completa contra 4x4, lo cual quiere decir que los gunners afuera tienen bloqueo simple, ¿sí? Son 4x4, 8 más 2 afuera, 10 y el que regresa, 11, ¿sí? Y después hacemos lo mismo contra un frente desbalanceado. En este caso vemos que tenemos el frente de 5 hombres a la derecha, 3 hombres a la izquierda y lo cual quiere decir que afuera tenemos uno contra uno. en este caso frente desbalanceado el centro va a deslizar hacia el lado derecho, ¿sí? El protector personal va a iniciar primero hacia el lado izquierdo para checar que no haya ningún hombre que venga haciendo maniobra y de ahí tiene que regresar hacia el lado derecho porque tenemos 5 contra 4 más el protector personal 5, ¿sí? Entonces, checo del lado izquierdo, no hay nada, regreso para tomar lo que sería el primer hombre que aparezca del lado derecho, ¿sí? En este caso lo más probable es que vaya a ser tal vez el hombre del jersey azul, ¿sí? Porque aquí tenemos al número 88 que va a acabar levantando al hombre más externo, ¿sí? Al número 35 que va a tomar al número 2, al número 49 que va a tomar al número 3, pero al hacerlo va a ganar profundidad y recuerden va a estirar su mano interna, ¿sí? Para tratar de que cualquier hombre que quiera entrar por hueco A se quede atorado y darle tiempo al número 23 de que regrese. Ahora, si ese número 36 va a atacarlo de frente, el 23 va a tener que terminar bloqueando a lo que sería el número 3. Pero esto lo pueden ver más claramente en todo lo que es el video, ¿sí? Ahora, pasando a lo que sería el escape y cobertura contra el aire, ¿sí? Lo podemos hacer de varias formas, lo podemos hacer teniendo la línea completa, lo cual es lo que se muestra en este caso, ¿sí? Entonces, los ponemos ya en posición de contacto, ya a la profundidad después de su kick slide, ¿sí? Y de ahí lo único que hacemos es que el coach da la voz, el jugador defensivo muchas veces va a ayudar a poner un poquito de resistencia, tratar de detener al jugador ofensivo y obligarlo a que trabaje, a que escape. Pero, para darle mayor velocidad al ejercicio lo que hacemos es eliminar la primer fase que es la protección y nos vamos a enfocar a la fase de la cobertura y del escape, ¿sí? Entonces, estamos cubriendo contra el aire pero el escape viene siendo contra un hombre defensivo, ven la secuencia de la fotografía uno a la dos, estamos haciendo el redireccionamiento, vamos a escapar ya sea otra vez con técnica de rip o swing y de ahí salimos a la cobertura. Ahora, en este caso, ¿sí? El jugador que nos está ayudando únicamente va a poner un poquito de resistencia pero no va a ser lo mismo a comparación de lo que hacemos cuando hacemos los ejercicios de uno contra uno como es este caso, escape uno contra uno. Aquí sí lo vamos a hacer trabajar más y lo vamos a seguir 10, 15 yardas de profundidad tratando de obligarlo al que utilice sus técnicas de amontonar al defensivo utilizar su brazo como una como una barra para tratar de meter al jugador defensivo en nuestra espalda inclusive muchas veces vamos a tratar de obligarlos a que giren para que ellos se coloquen en una posición adecuada si se dan cuenta aquí en la secuencia de las fotografías empezamos en nuestra posición aquí en la fotografía 2 el hombre defensivo lo está tratando de detener en la posición 3 estamos tratando de hacer el swing pero el jugador defensivo continúa y lo va a mantener hasta que lleguemos a una posición de 15, 20 yardas de profundidad estamos trabajando en el escape ¿sí? Ahora hablando de lo que serían las coberturas ¿sí? ya practicamos lo que son protección salidas contra aire salidas contra diferentes frentes escape ya que escapamos lo que queremos es pues colocarnos en una posición adecuada para cubrir este ejercicio lo hicimos allá en Cancún la verdad salió bastante bien creo que los muchachos entendieron exactamente lo que se busca es un ejercicio de 2 contra 1 2 hombres de cobertura contra un hombre que regresa y vamos a colocar domis 2 series de domis el primer grupo de domis a 10 yardas y el segundo grupo de domis a 20 yardas en el primer grupo de domis lo que queremos hacer es acomodar al jugador defensivo pintando hacia adentro ¿sí? y escapando haciendo técnica de rip hacia el lado externo ¿sí? bajando nuestro hombro ¿sí? haciendo lo que sería el upper cut acomodar y evadir con técnica de deep rip una vez evadiendo ese primer bloque de domis llegamos al segundo bloque de domis que está colocado a 20 yardas y ahí lo que va a suceder es que vamos a estar a 10 o menos yardas el hombre que regresa si se fijan aquí la escala y la proporcionalidad que se muestra en el esquema están exactamente determinadas a 10 yardas cada una entonces esos domis están a 10 yardas el hombre que regresa a la pelota no va a iniciar sino hasta después de que los hombres de cobertura hagan contacto de shiver con los domis de preferencia va a haber un coach allá atrás vamos a dejar que hagan contacto que den sus primeros dos pasos y en ese momento es cuando hacemos que arranque el hombre que trae la pelota y lo que queremos es que se mantenga dentro de los conos los conos van a estar colocados de la línea lateral a la parte alta de los números que vienen siendo 9 yardas inclusive lo podemos cerrar a la parte baja de los números que son 7 yardas de ahí es los hombres tienen que reaccionar cerrar la puerta al balón comprimir mantener el balón en hombro interno y hacer nuestra técnica de tacleo y una vez que hacemos nuestra técnica de tacleo es muy importante practicar lo que sería la recuperación del balón entonces vamos a tratar de generar un balón balón suelto y si no se puede después del primero de los intentos un coach va a estar ahí tira la pelota al piso y lo que queremos es levantar la pelota y anotar lo que son las famosas sesiones de jazz que hemos tratado tanto tiempo entonces podemos hacer este ejercicio para que haya más repetición como les comenté en nuestro caso todos los jugadores del equipo participan entonces estamos hablando con 105 jugadores en el mismo ejercicio lo que queremos es darle repetición entonces tenemos dos grupos uno de cada lado del campo y estamos continuamente mandando a jugadores a cobertura y estamos sustituyendo gente lo que queremos es que el mayor número de repetición en el menor número de tiempo aquí estamos practicando evasión contacto tacleo y recuperación de valor este no tiene que ser a máxima velocidad lo hacemos a tres cuartos de velocidad pero le ponemos intensidad y sobre todo es muy importante que estemos haciendo énfasis en las técnicas en mantener nuestro equilibrio mantener el balón por dentro en comprimir la pelota en dar pasos cortos y rápidos y no saltar no dar pasos largos al punto de contacto y hacer un buen contacto pasando a un ejercicio que es un poquito más de cobertura sin ningún obstáculo tenemos cuatro contra uno los conos están colocados en la parte baja de los números para cerrar un poquito el campo al ponerlos ahí le estamos cortando al campo prácticamente catorce yardas lo que hacemos es que colocamos a nuestro regresador a treinta yardas tenemos cuatro filas dos sobre los tercios o ligeramente por dentro de los tercios y dos en la parte alta de los números y de ahí a la voz del coach salimos a máxima velocidad lo que queremos aquí es practicar la técnica de máxima velocidad a balance tenemos que ir a máxima velocidad y al momento de llegar al punto de contacto tenemos que entrar en balance manteniendo nuestro tórax por encima o arriba justo arriba de lo que son nuestros pies no podemos inclinarnos hacia el frente porque nos vamos a ir de boca perdemos balance y muchas veces lo que le decimos a los jugadores aquí es que mira las primeras dos o tres ocasiones no te preocupes tú usa la máxima velocidad y trata de medir cuál es la distancia ideal a la que tú puedes controlar tu cuerpo estando en balance y todavía ejecutar la tacleada si las primeras dos veces fallas porque vas fuera de control y todavía vas muy rápido es necesario que empieces a medir y a tratar de conocer tu cuerpo un poquito más entonces las primeras dos o tres veces podemos ir a máxima y estar experimentando un poquito hasta que encontremos la velocidad ideal y la distancia ideal a la que tenemos que empezar a regular esa velocidad el único fin de este ejercicio es cobertura aprender a mantener nuestra ventaja nuestro leverage aprender a comprimir el balón a cerrar la puerta al balón a sacarle el aire a la pelota como decimos ir cerrando poco a poco y mantener al regresador en nuestro hombro interno los cuatro hombres vamos a taquear y tenemos un coach ahí atrás que va a estar tirando la pelota siempre para que nos acostumbramos a levantar la pelota la recuperación del balón es muy importante y es uno de nuestras metas dentro de equipos especiales es generar balones en todo momento si se dieron cuenta los que estuvieron presentes allá en Cancún todos los ejercicios tenían una fase de recuperación de balón levantarlo y anotar ¿por qué? porque lo que queremos es que esto sea un hábito acostumbrarnos que sea competencia inconsciente ni siquiera lo pensamos lo hacemos automático y yo creo que eso se reflejó mucho en los videos que les mostré cuántos balones se generaron el balón siempre estaba en el piso todos nuestros jugadores estaban tratando de recuperar y hemos tenido mucho éxito practicando este tipo de ejercicios para nos dan resultados en lo que sería el juego en tiempo real ahora pasando a un ejercicio un poquito más elaborado ahora tenemos lo mismo cuatro contra cuatro pero ahora le estamos añadiendo una variable más que sería un jugador defensivo tratando de cubrir las líneas rojas vienen siendo hombres de regreso si recuerdan poníamos esos hombres que están en color rojo acostados boca abajo con su cabeza hacia lo que sería el jugador de cobertura y el jugador de cobertura se colocaba sentado o acostado boca arriba y lo que queremos es empezar a incrementar un poquito la competencia y aquí estamos practicando prácticamente los dos lo que sería el regreso las técnicas de bloqueo para regreso y las técnicas de cobertura de los hombres que están cubriendo pateo el fin es el mismo tratar de cubrir la patada e ir encajonando al regresador e ir cerrando la distancia pero ahora pues hay otras variables tenemos también que utilizar nuestras técnicas de amontonar girar barra con el brazo escapar haciendo rip o haciendo swing y si este hombre fuese muy rápido llega a estar enfrente de nosotros pues inclusive también podemos hacer técnicas de shiver cuando el balón esté a menos 10 yardas todo esto también va en video estamos hablando de son 40 yardas entre el hombre de cobertura y el regresador los hombres de cobertura y el regresador y el regresador en este caso como tenemos un pateador una máquina de pateo o tiramos la roca con la mano no hay necesidad del hombre que regrese se está esperando a que existan nada más 10 yardas en el otro ejercicio el regresador no va a iniciar hasta que los hombres de cobertura estén a 10 yardas de él en este caso le estamos dando timing con la patada o lanzando el balón con la mano de preferencia lanzar el balón con la mano para darle dirección y no desperdiciar repeticiones porque suele suceder que la patada sale a la derecha a la izquierda es demasiado profunda etcétera etcétera ok ahora pasando a lo que serían ejercicios para los gunners y estos los vimos también allá en Cancún una de las cosas más importantes es la posición de los pies si recuerdan lo que comentaba es que siempre que queremos hacer un desplazamiento lateral invariablemente tenemos que llevar nuestro pies a una posición paralela no podemos hacer movimientos laterales ni cambios de dirección cuando nuestros pies están a desnivel entonces vamos a colocar nuestros pies ya en una posición paralela desde inicio aunque no se vea muy bonito porque todos estamos acostumbrados a que los gunners toman posición de receptor abierto pero aquí nos van a estar chocando todo el tiempo entonces necesitamos tener una posición más cómoda para poder desprendernos primeramente vamos a colocar dos conos la distancia de los conos más o menos dos yardas entre sí y lo que queremos es escapar contra el aire únicamente tenemos un coach ahí enfrente y el coach le va a estar chocando la espalda lo que queremos es que colocar una toalla o un bote teníamos allá para que el jugador el goner esté obligando lo estemos obligando a bajar su hombro levantar esa toalla o ese o ese bote y va a estar quitando lo que es la superficie de contacto nosotros como coaches lo único que vamos a hacer es estar empujándolo en lo que sería su hombro o su espalda en este caso y va a estar poniéndole la toalla o el bote va a estar obligado a bajar su cuerpo a bajar su centro de gravedad a reducir lo que sería la zona de contacto y bajar su hombro por debajo de lo que serían nuestras manos nos vamos a hacer a la derecha a la izquierda luego tenemos técnica de swim o rip es como sería la técnica de cualquier jugador ofensivo o lo que sería un receptor otra vez las manos están arriba vamos a hacer rip las manos están abajo vamos a hacer swim y en este caso lo tenemos de frente no queremos hacer ningún movimiento hacia afuera estamos practicando todas las técnicas el último ejercicio es un dos contra uno y lo que estamos tratando de hacer es obligar al gunner a que exagere su movimiento vamos a colocar un hombre en frente y un hombre por fuera y entonces va a tener todavía que hacer va a describir una trayectoria mucho más amplia y le ponemos también a través el la que los hombres que se trabajan bien o lo que tenemos que hacer es como una barra ahora ya pasamos con las técnicas específicas que me pidieron vamos a ver lo que es el centro largo ¿sí? también allá tuve oportunidad de ver algunos de los muchachos que estaban centrando y pues había los puntos que cabe mencionar porque son importantes para poder tener un ejecutar el centro largo de manera óptima ¿sí? entonces ahora centro largo hay cuatro fases en la acción central largo la primera es la posición inicial ¿sí? primeramente necesito tener los pies planos sobre el piso y mis pies o mi base ¿sí? debe ser debe estar alineada ligeramente más abierto que mis hombros ¿sí? los pies paralelos y al mismo nivel hay muchos jugadores que les gusta poner un pie ligeramente atrás otro ligeramente adelante para tener un una mecánica para centrar la pelota que sea eficiente tenemos que tener los pies planos sobre el piso los pies paralelos y al mismo nivel mi base ligeramente más abierta que los hombros ¿sí? y debe debe existir una flexión en mis articulaciones cadera rodillas ¿sí? tobillos porque con esto le vamos a dar explosión al movimiento si la base está muy abierta y mis articulaciones están rectas pues voy a estar haciendo el movimiento únicamente con mis brazos lo cual les va a restar potencia y velocidad al centro en cambio si flexiono mis articulaciones y esto lo voy a lograr al cerrar mi base a que esté ligeramente más abierta que los hombros entonces le voy a poder dar explosión al movimiento porque me voy a estar ayudando con lo que sería la parte baja de mi cuerpo mis piernas y mi cadera es todo los que están haciendo pesas para prepararse y ganar explosividad pues esto es únicamente power clean si es la triple extensión ahora la posición de las manos sobre el balón es muy importante la mano dominante que viene siendo la mano con la que le vamos a dar toda la fuerza al centro ¿sí? en la parte frontal del balón con la muñeca ligeramente flexionada aquí vemos en la fotografía de abajo como la mano dominante que es la mano derecha está en la parte frontal la muñeca está ligeramente flexionada y es como si estuviéramos tomando el balón para tirar un pase ¿sí? vamos a colocar los dedos de la mano sobre las cuerdas del balón para tener un poquito más de agarre y fricción ¿sí? y los dedos sobre las cuerdas de la pelota ahora la mano guía ¿sí? la que le va a dar dirección a la pelota ¿sí? va a estar colocada en la parte superior de la pelota o ligeramente del lado contrario de la mano dominante ahora esto usted es a gusto del centro ¿sí? en la fotografía se muestra que el dedo que sería el dedo índice está prácticamente tocando lo que sería el dedo pulgar de la mano dominante ahora esto puede cambiar lo podemos poner un poquito a la izquierda o a la derecha según la preferencia del centro pero es importante que coloquemos nuestra mano guía en la parte superior de la pelota ¿sí? ligeramente al lado si ustedes gustan para poderle dar dirección a la pelota una vez que se centra ¿sí? ahora la segunda fase del centro es la fase de levantar e impulsar ¿sí? ¿por qué dicen levantar e impulsar? porque la pelota se va a levantar ligeramente hacia adelante para tomar un poquito de vuelo e inercia pero va a ser en un solo movimiento y ahí lo vamos a impulsar hacia atrás ahora antes de llegar a esa parte tenemos que hacer énfasis de que el centro debe tener la discreción para iniciar su movimiento una vez que la voz de listos ya se dio no podemos es ideal ¿sí? que sería ideal que al dar la voz de listos el centro iniciara su movimiento pero pues muchas veces como es un movimiento que requiere un poco más de concentración es más adecuado dar la voz de listos y una vez que ya se dio la voz de listos el centro va a determinar en qué momento se va a centrar la pelota ahora me preguntaban en la clínica bueno el centro no está tiene su vista sobre el reloj de los 25 segundos ¿cómo puede saberlo? bueno nosotros lo que hacemos es que una vez que se da la voz de listos como máximo se tienen 5 segundos para centrar la pelota y ahí es donde el centro debe de determinar en qué momento la centra ¿sí? le estamos dando un margen para que se prepare son 5 segundos la voz de listos nunca se va a dar después de la marca de los 5 segundos ¿ok? ahora levantamos la punta lejana del balón que es la punta de enfrente con un movimiento de muñeca y codos ¿sí? y en un solo movimiento vamos a levantar ligeramente hacia arriba y hacia adelante y vamos a continuar hacia atrás llevando el balón entre las piernas los codos inician el movimiento hacia atrás y tenemos que mantener el balón paralelo al piso no lo queremos arrastrar porque le vamos a quitar potencia lo vamos a mantener ligeramente a 2 pulgadas del piso más o menos y va a estar paralelo al piso ¿sí? ahora pasando a la tercera fase del centro ¿sí? el contacto de los codos con las piernas al estar jalando vamos a jalar el balón hacia la parte posterior ¿sí? los codos van a hacer contacto con la parte interna de los músculos simultáneamente por eso es que queremos tener las piernas alineadas y con una base paralela si tuvieramos la base o los pies a diferente nivel un codo va a pegar primero que el otro entonces vamos a restarle dirección a la pelota los codos hacen contacto con la parte interna de los músculos simultáneamente y al momento de que hace contacto al contacto de los codos con los músculos el balón entra en la fase de lanzamiento es cuando nosotros vamos a empezar a desprender el balón a dejar ir el balón y el balón va a estar a 2 pulgadas del piso y paralelo eso es importante ahora pasando a la cuarta fase lanzamiento de la pelota el punto de lanzamiento determina la trayectoria del balón si el balón está más abajo de las 2 pulgadas que menciono pues va a salir prácticamente arrastrado y va a ser un centro muy bajo si el punto de lanzamiento si el balón está más arriba de las 2 pulgadas el balón va a salir muy alto y probablemente vaya a volar al pateador el punto de lanzamiento determina la trayectoria de la pelota entonces ahí es donde lanzar el balón cuando la pelota se encuentra paralela al piso a 2 pulgadas del mismo y ahí vamos a girar las muñecas con energía para darle espiral al balón codos codos y rodillas deben estar completamente estirados al momento de lanzamiento tal vez estamos generando potencia con la parte inferior de nuestro cuerpo y no únicamente estamos lanzando la pelota con nuestros brazos y nuestros antebrazos sino estamos utilizando todo el cuerpo como ven en la fotografía las rodillas están completamente estiradas los tobillos están completamente estirados mis codos están haciendo contacto con la parte interna de los muslos y por último vamos a terminar el movimiento con la palma de las manos hacia afuera y los pulgares apuntando hacia arriba eso es lo que les decimos a los centros que encuadren la pelota como si estuvieras haciendo una película y al encuadrar la pelota y terminar el movimiento vamos a darle la espiral que queremos al balón y el balón va a tener la dirección deseada dos pulgadas paralelo al piso girando la muñeca con energía haciendo explosión mi triple extensión de tobillos cadera y rodillas y enmarcando el balón apuntando con los pulgares hacia arriba y terminando con la palma de las manos hacia afuera estas son la mecánica para centrar ejercicios para hacer esto hay muchos lo único que hay que hacer es poner un blanco primero a 5 yardas después a 10 yardas etcétera y tener al centro ejecutando su movimiento lo importante también es que el balón no lo tengan en la mano todo el tiempo sino que ve sus pasos de aproximación y de ahí empiece a sacar el centro para que se acostumbre a lo que sería una situación real de juego y estar practicando contra un blanco que está a diferentes distancias para calentar bueno pues podemos estar haciendo los movimientos por arriba de la cabeza sin hacer la flexión al inicio y pues estamos recreando el mismo movimiento con eso ahora pasando a lo que sería el pateador de despeje hay varias fases en el pateo de despeje primeramente la posición inicial nosotros nos colocamos a 14 y media yardas y tenemos que estar justo detrás del centro justo detrás del centro la posición de mis pies debe ser otra vez la base a la altura de mis hombros ¿por qué? porque esa es una posición atlética que me va a poder me va a permitir desplazarme de manera lateral en caso de que exista un centro que no tenga la precisión adecuada si yo coloco mis pies muy cerrados voy a tener que otra vez como lo decíamos en el caso de los goners tengo que llegar a posición paralela para poder desplazarme de manera lateral si ya estoy con mis pies a la altura de mis hombros aunque tenga un pie ligeramente atrás ¿sí? tengo la posibilidad de moverme lateral ahora ¿por qué un pie atrás y otro adelante? porque son los pasos que vamos a dar si vamos a patear si somos pateadores de dos pasos que es lo que nosotros utilizamos ¿sí? mi pie de apoyo va a estar colocado atrás perdón si soy un pateador de dos pasos mi pie de apoyo va a estar colocado adelante ¿sí? para que mi primer paso lo doy con el pie de pateo mi segundo paso lo doy con el pie de apoyo y ahí es donde voy a sacar la pelota si en cambio voy a patear con un solo paso ¿sí? mi pie de apoyo tiene que estar atrás para que en el momento que recibo los valores doy un paso y ahí pateo ¿sí? entonces eso es importante ahora la recepción del centro debo de a toda costa evitar que la pelota toque mi cuerpo la recepción del centro la tengo que hacer únicamente con las manos y las tengo que posicionar con mi palma de la mano hacia arriba prácticamente o viendo hacia adentro no puedo cachar el balón como si fuera un receptor utilizando la técnica de lo que le dicen el NUS que viene siendo el triángulo porque de ahí tengo que volver a colocar la pelota o tengo que girar el balón ¿sí? si ven la posición de las manos de este pateador ¿sí? son están las palmas de las manos están viéndose una a otra y la pelota la estamos cachando prácticamente con las palmas hacia arriba ¿ok? ahora como dije tenemos que evitar que el balón toque nuestro cuerpo porque mientras más cerca del cuerpo esté el balón más tiempo nos vamos a tardar en posicionarlo para poder contactarlo al momento de patear manejo del balón después del centro ¿sí? una vez que cacho la pelota ¿cómo debo de tomar el balón? se fijan en este caso es un pateador derecho la mano derecha ¿sí? la palma de su mano derecha va a estar prácticamente tomando la punta del balón ¿sí? mi dedo índice va a correr sobre lo que sería la postura lateral del balón ¿sí? las cuerdas del balón van a estar viendo hacia arriba y voy a ejercer presión con mis dedos sobre el balón ¿sí? mi mano izquierda lo único que va a hacer es detener el balón del lado contrario pero lo que sería el agarre ¿sí? del balón va a ser con las yemas de mis dedos lo que quiero es exponer la mayor cantidad de superficie del balón a mi pie no quiero tomar el balón con las dos manos quiero tomar prácticamente con una mano y la mano izquierda lo único que hace es detenerlo un poquito pero lo está deteniendo en la parte lateral ¿sí? vamos a prácticamente dejar la parte inferior del balón libre para poder hacer contacto directo con la pelota ¿sí? ahora pasos y aproximación al punto de contacto con el balón ¿sí? la posición del cuerpo es muy importante ¿sí? si se fijan hay una inclinación hacia adelante ¿por qué? porque el pateo no únicamente se hace con el pie que hace contacto con la pelota sino con todo el cuerpo y al momento de estar atacando hacia adelante lo que estamos generando es energía cinética hacia adelante ¿sí? lo que queremos es transferir esa potencia de nuestro cuerpo a la pelota si nosotros estamos con el cuerpo recto o hacia atrás lo que vamos a hacer es que la energía se va a transferir pero va a ir hacia arriba no hacia adelante y hacia arriba lo que queremos es generar empuje hacia adelante por eso es muy importante que el ángulo del cuerpo vaya hacia adelante mi rodilla debe mis hombros deben de estar sobre mi rodilla mi rodilla debe estar sobre mi pie si se fijan como está el cuerpo inclinado hacia adelante los hombros sobre la rodilla la rodilla sobre el pie en ese momento va a estar empezando a atacar hacia adelante ¿sí? número de pasos bueno eso ya lo describimos ahora pasando a la siguiente fase del pateo la caída de la pelota esto es aquí es la clave para el pateo la caída del balón es lo más importante le necesitamos dar constancia porque si no para poder controlar la distancia y la altura de las patadas necesitamos ser constantes en la manera como hacemos contacto con la pelota si aventamos la pelota para patear pues no tenemos control sobre la pelota por eso si se fijan la mano de este pateador es exactamente la misma técnica que platicamos y es una patada es un pateador diferente lo único que está haciendo es abrir los dedos y el balón está cayendo exactamente en la posición en la que estaba colocado en su mano ahora muy importante para que el balón tenga una caída constante el codo del brazo que maneja el balón debe estar apuntando directamente al piso y alineado en el mismo plano vertical que la pierna que va a hacer contacto si yo ese codo lo abro lo que va a hacer es que va a cambiar la posición de la pelota y el balón va a girar un poquito más hacia adentro y va a estar colocado no en el mismo plano de la pierna de pateo si se fijan aquí la pierna de pateo está justamente alineada con el codo y con el balón la muñeca la tengo que mantener firme y en posición como si fuera a saludar a alguien tengo que amarrar la muñeca la muñeca no se puede caer o ir hacia arriba tiene que estar en la misma posición lo único que hago es abrir los dedos y el balón va a caer y tiene que caer plano ahora dejo caer el balón justo sobre el pie de pateo si lo dejo caer por fuera del pie de pateo la pelota va a salir hacia afuera si lo dejo caer por dentro del pie de pateo la pelota va a salir hacia adentro si lo dejo caer plano y justo sobre el pie de pateo la pelota sale derecho ahora pasando al siguiente punto el swing de la pierna de pateo la trayectoria de la pierna de pateo debe ser en línea recta antes durante y después del contacto con la pelota entonces no puedo describir una trayectoria diferente tiene que ser en línea recta por eso dejamos caer la pelota justo en ese plano y la pierna tiene que viajar por el mismo plano en una línea recta el pie de apoyo proporciona la velocidad y explosión al movimiento de pateo y transfiere la energía cinética de nuestra cadera y cuerpo al punto de contacto con el balón entonces por eso es importante tener el cuerpo hacia adelante si sino al momento en que nosotros estamos dando ese último paso si si no es por se puede decir por fases la primera fase si es únicamente hacia adelante la segunda fase es hacia adelante y hacia arriba la tercera fase es únicamente hacia arriba nosotros tenemos que hacer con el contacto con el balón cuando estamos en la fase intermedia que es hacia adelante y hacia arriba porque lo que queremos es distancia y queremos también altura ok muy importante mantener la cabeza abajo y vista sobre el balón durante todo el movimiento porque lo que queremos es tener nuestra vista fija sobre el punto donde vamos a hacer contacto con la pelota si perdemos de vista el balón vamos a ser erráticos en la manera como vamos a pegar a la pelota ok ahora punto de contacto con el balón lo que estaba comentado muy muy este importante primeramente pierna completamente extendida al hacer contacto con la pelota si se fijan hasta está el contacto con el balón la pierna completamente extendida para máxima transferencia de energía el balón debe contactarse en la parte media cuando está en una posición paralela con respecto al piso si mi pierna tiene que estar paralela al piso y tengo que contactar el balón en su parte media el contacto se hace con la parte superior del pie que son los los huesos del tarso los huesos tarcianos lo que es el hueso de la parte de arriba del pie que bueno o sea si ya nos vemos un poquito más entonces el hueso navicular con uniformes y el cuboides ese hueso es el que tiene que hacer el contacto si se fijan ahí está perfectamente ilustrado en la fotografía si ahora necesitamos tener nuestro pie en extensión total lo cual quiere decir el dedo gordo del pie el tobillo y el pie porque le queremos presentar también una superficie plana al balón que está cayendo paralelo que son dos superficies planas entonces no podemos levantar el pie no podemos dejarlo caer tiene que estar en plano para darle máxima transferencia de energía ahora todavía hablando de lo que es el punto de contacto si nosotros controlamos lo que es la distancia mediante el punto en donde hacemos contacto con la pelota o sea a qué altura en relación con el piso hacemos contacto y esto vuelve a lo que hablaba de las fases la fase inicial que es hacia adelante la fase intermedia que es adelante y arriba y la última fase que es hacia arriba si vamos a ejecutar una patada de campo debemos de hacer contacto como en este caso en la fotografía de 2 a 4 pulgadas por arriba de la rodilla de la pierna de apoyo esa es la fase intermedia una patada de altura el contacto con el balón va a ser a la mitad de mi muslo y una patada de distancia la altura va a ser a la altura de la rodilla si se fijan es un poquito más abajo es como un péndulo cuando voy agarrando velocidad voy hacia adelante el balón lo tengo que soltar un poquito más rápido y el contacto tiene que ser más rápido porque voy a hacer contacto cuando la pierna de pateo va hacia arriba pero no ha llegado a su máxima altura que sería paralelo bueno no su máxima altura sino al punto ideal que es el paralelo lo que dijimos antes lo vamos a contactar un poquito más abajo en su fase inicial si vamos a hacer una patada de altura y de distancia lo tenemos que hacer paralelo que sería ligeramente arriba de la rodilla entonces le tenemos que dar pausa a la manera como vamos a hacer contacto con la pelota en la última de las fases lo que queremos es una patada de altura queremos encajonar queremos darle más tiempo al balón en el aire queremos darle tiempo a nuestra cobertura de que llegue entonces el balón lo tenemos que contactar mucho más tarde entonces vamos a soltar el balón más tarde vamos a dejar que nuestra pierna suba más y cuando estemos a esa altura que es más arriba de la rodilla es donde vamos a hacer contacto y vamos a ganar más altura con esto estamos controlando la distancia y la altura de la pelota para poder dominar todo esto es necesario estar practicando técnicas de la caída del balón caída del balón colocarlo en el mismo plano soltarlo y hacer que otro plano sobre el piso y estar haciéndolo dándole dos tiempos diferentes lo tengo que soltar antes lo tengo que soltar después lo tengo que mantener un poquito más en mi mano para que mis piernas suban más no es necesario ni siquiera patear la pelota nada más estar dejando la caída es lo importante ahora por último tenemos la terminación del movimiento esto no tiene mucha influencia en cuánta distancia viaja el balón o cuánta altura le damos al balón pero es importante porque es un indicador que nos ayuda a mantener la trayectoria de nuestra pierna de pateo en el mismo plano entonces lo que queremos es terminar el movimiento tratando de que la pierna de pateo haga contacto con el pecho y ese punto de contacto tiene que estar alineado con el ojo del mismo lado de esa pierna esto nos va a asegurar máxima aceleración de la pierna de pateo y una trayectoria recta de la pierna durante el swing nada más es un indicador es un punto para checar que estamos haciendo el swing de manera correcta y que estamos acelerando nuestra pierna al máximo de nuestra capacidad ok ahora pues esto es lo que cubriría todo lo que son ejercicios y técnicas de pateo de despeje a continuación tengo lo que son las jugadas favoritas que pues si gustan las cubrimos primero y después nos vamos a lo que son las preguntas y respuestas la primera de ellas mi jugada favorita patada de despeje que sería la reversible del lado izquierdo y esto ya lo tienen en video también nos colocamos en formación de escudos y lo que queremos es engañar de patada rugby a la derecha todo el mundo va a salir hacia el lado derecho nuestra ala del lado derecho va a girar sobre su propio eje y va a regresar el patedor va a picharle la pelota y va a hacer una pichada muerta le decimos nada más la va a aventar hacia arriba para que él pase y se meta por debajo del balón y termine corriendo del lado contrario el tacle derecho su responsabilidad es tomar al hombre que está directamente enfrente del ala para evitar que lo vaya a seguir los tres hombres que son los escudos que están atrás en línea secundaria su responsabilidad son hueco C hueco B y hueco A del lado derecho respectivamente tienen que sellar cualquier filtración los dos gares y el centro lo único que están haciendo es su misma asignación de patada rugby del lado derecho van a alcanzar hacia el lado derecho el tacle del lado izquierdo inicia como fuera al alcance del lado derecho y luego va a ser lo que es el bloqueo que le decimos leak o este en español le dicen muchos bota o giro sobre su propio eje etcétera y lo que quiere es tomar cualquier hombre que venga en persecución y el ala del lado izquierdo inicialmente si están haciendo una técnica de hold up lo único que va a hacer es desprenderse y tratar de que el hombre que está cubriéndolo voltee los hombros y corra con él lo que queremos es liberar toda esa parte del campo para que el hombre que trae la reversible encuentre espacio para poder correr la siguiente es una descripción de todos los bloqueos que pues eso los pueden leer no tiene mayor complicación y ya tienen el esquema y también tienen el video de un ejemplo de este tipo de regreso de engaño ahora otro engaño que nosotros utilizamos este si lo hemos utilizado en el campo el anterior es uno que tenemos en nuestro playbook pero no hemos tenido oportunidad de implementar durante una situación real de juego este otro si lo hemos hecho y de hecho ahí tienen también el video del mismo es engaño de rojo derecha con lectura del pateador la lectura pues va encaminada a que si nosotros estamos esperando que el equipo contrario prepare un regreso y los hombres defensivos al momento en que nos desprendemos ellos voltean los hombros y empiezan a correr con los hombros de cobertura a esa es la lectura si voltean sus hombros el pateador tiene opción de correr obviamente esto lo mandamos cuando hay situaciones realizables no lo vamos a mandar en un cuarto y veinticinco si no sé un cuarto y siete un cuarto y ocho en una posición adecuada un cuarto y cinco ahí se mandaría de lo contrario pues vamos a patear la pelota del lado contrario de la jugada lo que vamos a tratar de hacer es desprendernos por hombro externo de los hombres que nos están cubriendo para obligarnos a que giren los hombros y alejen su vista del pateador los tres hombres de cuña van a tomar cualquier filtración primeramente van a cerrar su hueco como normalmente lo hacen van a esperar un tiempo en lo que el pateador cacha la pelota y al tiempo van a empezar a deslizar todos al mismo tiempo como vemos que el lado contrario de la patada se está desprendiendo hacia la parte no es probable que haya filtraciones por ahí entonces ellos son responsables de tomar cualquier filtración ahora si el pateador grita adelante o cualquier llamada que indique que vamos a correr el engaño estos tres hombres se convierten en la interferencia en frente del pateador no necesariamente tienen que ir en frente de él porque están tomando todas las filtraciones pero si no hay filtración entonces serían los hombres que van a ir en interferencia en frente de él esta jugada la hemos aplicado dos veces y nos ha salido muy bien todas las dos veces conseguimos el primer 10 en la que tenemos ahí un ejemplo en el video que les envié ganamos como 40 45 yardas en la otra fueron unas 25 yardas entonces tiene mucha realización pero hay que seleccionar el momento adecuado para llamar ok pues bueno con esto concluimos lo que sería la presentación sobre ejercicios y las jugadas de engaño de pateador de despeje no sé si tengan alguna pregunta con todo gusto estoy aquí para sus órdenes muchas gracias Carlos esta vez muchas gracias nos va a hacer mucho esto sobre todo esta información que podemos aplicar el día de mañana si tienen preguntas por favor háganmela vía chat para yo poder tratar coach Carlos para yo poder tratar coach Carlos una pregunta ¿de esta formación tendrás alguna jugada de engaño con pase? ¿de esta formación tendrás alguna jugada de engaño con pase? pues digo nosotros no tenemos ninguna jugada con pase hasta ahorita pero claro que se podrían metar o sea recuerda que los dos extremos son elegibles y muchas veces lo que lo que se puede hacer inclusive se puede hacer por ejemplo semiocultor ¿no? puedes atacar una pantalla con tu uno de los dos escudos haces engaño de Robby a la derecha tu escudo izquierdo se mete a bloquear uno de los huecos centrales ¿sí? sacas a tu gente no hacia arriba sino paralela a la línea de scrimmage del lado izquierdo el único que sacas es al boner para llevarse al hombre que es el extremo y tienes una pantalla al lado izquierdo del lado derecho todo el mundo estaría haciendo bloqueo al lado hacia como si fuera Robby derecha pero sin salir a segundo nivel todo el mundo estaría en primer nivel y este para evitar un hombre ineligible en zona de pase y puedes sacar pantalla tanto a la derecha como a la izquierda muchas gracias Carlos buena idea si es que alguna vez algún equipo no las aplicó un pase así salieron de rugby y le tiraron me parece que hasta el fullback alguien allá cinco ya las le tiraron inclusive puede hacer un pase al centro etcétera hay varias posibilidades siguiente pregunta en cualquiera de los tipos de regreso si la defensiva apuesta por un regreso el ritmo el ritmo de la línea se mantiene el ritmo de la línea o kick slide para que no haya filtraciones en la cobertura si el ritmo siempre se mantiene y otra vez o sea le vamos a dar tiempo al centro para que pueda ejecutar un buen centro entonces la voz de listo se va a dar como máximo cuando vaya haya cinco segundos en el reloj y así el centro ya sabe que de ahí tiene cinco segundos para centrar y el ritmo es importante o sea al momento de que sale el centro sobre todo en patada spread porque ahí todos nos tenemos que mover al mismo tiempo por la restricción de espacio entonces tenemos que salir hacia atrás juntos no tenemos que dejar al compañero que está al lado nuestro y tenemos que evitar la separación en técnica en la patada de escudos no es tan necesario hacerlo al unísono pero lo que queremos es que todo mundo pues trate de salir al mismo tiempo para cubrir de manera adecuada y no tener separación en técnica una vez que entremos en nuestros carriles ok vuelvo a preguntar Armando se refiere si la defensa no intenta penetrar mantenemos el mismo bueno ok ya lo contestaste ok este si la defensa no intenta penetrar nosotros como quiera vamos a dar los mismos pasos como si no sé bueno si él estuvo presente ahí en Cancún pero había ocasiones en las que estábamos haciendo kickstep en formación de escudos en los que la defensiva estaba mostrando un posible ataque pero al momento del centro se echaban para atrás ellos como quiera tomaban el mismo paso de kickstep y al momento que veían que nadie entraba de ahí se desprendía sin bloquear a nadie lo mismo sucede con el kick slide yo me voy a echar hacia atrás y si nadie me está atacando yo doy uno o dos y al momento que planto mi segundo pie nadie entró entonces salgo pero el ritmo se tiene que mantener se dan los mismos pasos muchas gracias carlos muchas gracias carlos y bueno no veo que haya otra pregunta vamos a no veo que haya otra pregunta vamos a esperar si alguien tiene otra pregunta la puede hacer vía chat si alguien tiene otra pregunta la puede hacer vía chat bueno carlos creo que eso es todo ya llegó una pregunta ya llegó una pregunta pueden entonces salir los jugadores en el ritmo de dos segundos que haya sido hecha la patada si estás utilizando bueno cualquiera de los dos porque nosotros en México y en la NCWA operamos con las reglas de la NCWA entonces si no hay amenaza de que entre nadie inclusive es posible que en el momento que se centra el balón se desprende el hombre de cobertura no es recomendable porque vas a crear separación en técnica entonces de nada me sirve que llegue uno solito allá si va a ser muy difícil que te aclee a campo abierto a un solo jugador y va a dejar un hueco en lo que es tu cortina de cobertura entonces por eso es recomendable que todo mundo se mueva al mismo tiempo pero los 11 jugadores del equipo de cobertura sin importar que tipo de esquemas se esté implementando ya sea spread o escudos pueden salir inmediatamente después del centro no hay restricción en la NFL es donde está restringido a únicamente los dos extremos pero en nuestro caso centros gares tapes alas todo mundo puede salir todo mundo tiene el derecho a salir a cobertura antes de que la pelota sea pateada en cuanto al balón se centra todo es legal no es recomendable por lo mismo pues vamos a crear muchos huecos y espacios y entonces nos puede crear problemas en la protección y en la cobertura eventualmente porque vamos a tener mucha gente a desnivel y entonces se crean huecos pero este si está declarado que nadie va a entrar en el momento en que se centran las pelotas nos podemos ir todos muchas gracias carlos me preguntan sobre los videos los videos que comenta el coach van a subirse los videos que comenta el coach van a subirse en coach tg.net próximamente con toda la información y las presentaciones tg.net próximamente con toda la información si no hay más preguntas podemos dar este webinar por terminado muchas gracias carlos otra vez muchas gracias carlos otra vez no gracias a sus órdenes y este bueno pues listos para la próxima después te mando un mail para checarlo de los horarios y demás que platicamos tengo que checar bien mi calendario por lo del mundial pero este yo te lo mando y nos ponemos de acuerdo y este yo te mando esta semana y toda la propuesta ok ok carlos muchas gracias entonces vamos por terminado este webinar gracias y estamos en contacto los mantenemos informados ok muchas gracias y toda la próxima vez que preguntas tengan ya saben con nos vemos en la próxima sesión buenas noches hasta luego nos vemos nos vemos Gracias. Gracias. Gracias.